Doctor, una pregunta. ¿Usted piensa que yo debería votar en esta próxima elección? Es muy buena pregunta. Yo quiero que usted pueda votar en la próxima elección de una manera segura y saludable. Usted puede usar su celular ahorita para revisar su inscripción de votante y solicitar su boleta electoral para votar desde su casa. Lo que usted ocupa de hacer es apuntar la cámara de su celular a este código, o si no, mandar un mensaje de texto a este número. La plataforma le ayudará con cada paso, pero si tiene alguna confusión, hay una línea de ayuda donde le contestarán sus preguntas. ¿Y por quién va a votar usted, doctor? Yo voy a votar por su salud. De hecho, voy a votar por la salud de todos mis pacientes. Me encantaría que usted nos apoye a mí y a mis colegas del hospital votando este otoño.